Oye, vamos con Ana Bárbara y Gustavo Adolfo Infante. Fíjense que ayer, cuando estábamos a punto de entrar al aire, en Twitter, Michelle Rubalcaba posteó un documento donde decía que ese documento era de una denuncia de Ana Bárbara hacia Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Por intimidación, intimidación a un menor. Y entonces, pues yo como que no lo entendía muy bien porque las iniciales del menor no me daban mucho sentido. No entendía yo a quién se estaban refiriendo y por qué. Porque el documento no especifica todo, la hoja. Entonces, eso fue antes de entrar al aire y durante el programa nos lo preguntaron mucho, pero yo me comuniqué justamente, en medio de todo esto, yo me comunico con Gustavo para preguntarle si sabía qué onda porque yo no lo estaba entendiendo. Y entonces Gustavo me dice, ¿sabes qué? No sé yo tampoco. Y Gustavo estaba en el Circo del Sol en Barcelona con su familia, en ese momento. Entonces me dijo, no sé, no tengo la menor idea de lo que me hablas. Yo le mandé la captura. Y entonces dije, bueno, pues no tenemos todavía la versión porque él tampoco sabe. Entonces, pues vamos a esperarnos a mañana, ¿no? Al siguiente programa, si ya lo entendemos todo y si Michelle hace un programa y lo entendemos todo. Y entonces, pues sí, durante las siguientes horas Michelle hizo un programa, etcétera. Y pues sí, todo parece indicar que se refieren al hijo de Ana con Rayleigh. Es el único hijo menor que tiene actualmente Ana Bárbara, este Jerónimo. Y entonces se refieren a que supuestamente Gustavo trató de contactarlo y de entrevistarlo y por eso es la denuncia. Acuérdense que Ana en este momento vive un dramón familiar donde su mamá está en su contra, su papá está en su contra, sus hermanos están en su contra, sus ex, su ex hijastro está en su contra, su ex marido, el pirro, está en su contra. ¿Quién me falta? Su ex, José Manuel Figuero, está en su contra. Son prácticamente todos los que están declarando cosas, ¿no? Ella ha culpado a los medios de comunicación, pero en realidad el problema es interno, el problema es la familia. Los medios de comunicación no han provocado nada. El hermano dice que ella le robó canciones y dice otras cosas. José Manuel dice lo mismo. Los padres están diciendo que ella no se hace, que les retiró su apoyo económico y culpan a una persona que es su pareja. Entonces, pues mira, aquí la historia me parece extraña, extraña en el sentido que les voy a decir. Yo de verdad me sorprendería mucho que Gustavo Adolfo haya hecho eso teniendo la experiencia que tiene, porque si lo hizo, pues cometió un error de novato, porque cómo buscas a un menor para que te dé una declaración, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eso lo van a tener que decidir en el juzgado, si fue, si no fue, por qué fue. Pero pues si se está diciendo a la Bárbara, pues seguramente tiene pruebas. Pero hay otra cosa. Si Ana Bárbara llegara a mentir, o sea, si Ana Bárbara mintió en esta demanda, yo lo que digo es agárrate, Ana, porque Gustavo no es de los que se queda con el asunto pendiente legalmente. Eso mismo pasó con Sergio Mayer, que lo demanda, pero como Sergio no pudo sustentar sus hechos, Gustavo contrademanda. Entonces, aquí le podría venir, si Ana no está diciendo la verdad, Gustavo podría contrademandar a Ana Bárbara, ¿vale? Ahora, ahora... Y ahora, Gustavo... Gustavo ya tiene más poder y es más consentido de la televisora, entonces pues sí, con más razón. Desde afuera yo lo veo también de la siguiente forma. Ahí les va. Hace un par de semanas, Gustavo Adolfo dijo que él tenía comunicación directa con la mamá de Ana Bárbara y que la mamá de Ana Bárbara, la señora, le ha mandado audios y le ha contado historias que todavía no han salido a la luz de cómo se llevaba con su yerno, ¿no? Con este ángel, con la pareja de Ana y que todo el tiempo la señora se ha comunicado con él. Ahora, esto pasó hace dos semanas. Yo, viéndolo desde afuera, digo y no será esto que están intentando amordazar porque la señora se le ha ido la lengua y ha contado cosas bien fuertes y bien heavys. a Gustavo y hay un... ¿Están tratando de amordazar para que la nota no salga y no se publique? ¿Tú qué crees? Podría ser también. Eso es otro que digo. Sí, ¿no? Puede ser, puede ser. En los medios te vale todo. Usan cualquier estrategia para fregarse de que tienen en frente. Entonces tú no te extrañes. Porque ¿quién aparte? ¿Quién te conoce mejor que tu mamá? ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon? Sí, te escuché. Este, los secretos más, los secretos más grandes que puede tener un ser humano siempre los va a saber la mamá. Entonces, ¿quién te dice que como la mamá está soltando la lengua, dice, Ana Bárbara, ¿sabes qué? Tenemos que parar esto porque si mi mamá habla o si él ya la tiene grabada porque Gustavo dijo, yo tengo grabados porque la señora le manda audios. y tú le, y ahí, y ahí, a ver, ¿quién tiene la culpa? Pues es la señora la que está agarrando su celular, pone, le pucha el botón y le manda audios a él. Entonces, imagínate si esos audios son muy comprometedores, a lo mejor aquí están tratando de ponerle una mordaza a Gustavo Adolfo. Puede ser. Puede ser, puede ser. Ahora, lo tendrán que demostrar, lo tendrán que demostrar. Ana tendrá que demostrar sus hechos y si Ana no demuestra sus hechos, pues yo digo, prepárate Ana, Altagracia o Galde porque va de regreso seguramente el golpe. Así es. Es demasiado, dice, está mal, pero en la tele es muy común en Enamorándonos. Les daban 150 pesos a los panelistas en los multimedia y venden shows con modelos pero en TV en la tele. No les pagan, no les dan nada de marciada. claro, pues está mal, por supuesto, o sea, no debería de pasar porque están lucrando con ellos y con sus historias y con su imagen y con su talento en el caso de los payasitos, ¿no? De tanto de gomita como de lapicito. Exacto. Ajá. Pues mira, esa es la historia. Vamos a ver qué pasa porque esto, en serio, lo vuelvo a decir, si Gustavo Adolfo si contactó a este chamaco, pues es un error de nuevo, de novato porque pues obviamente esto no debió pasar pero si no lo hizo pues tendrá entonces que demostrar Ana que lo que está denunciando es verdad, es verdad. Así las cosas. Ahora, yo creo que que si en dado caso sí lo hizo, yo te aseguro que vamos a ver una disculpa pública de parte de Gustavo y seguramente, obviamente, pues se va a abstener porque la denuncia es de que se abstenga de hacerlo. Obviamente se va a abstener de comunicarse con el chamaco porque pues eso no, no, ni aquí ni en China está bien. No, pues no. No, no, tendría que haber estado buscando a los adultos. Estamos de acuerdo. Que ya me estoy escuchando mal, me están diciendo aquí. Sí, otra vez. Ah, caray, bueno, es que este día he estado en la audión. Sí, cuando volviste a la transmisión todo cool y luego ahorita volviste al bote. No, no, pues es que no le he movido absolutamente nada. No, me vuelvo a estar. Sí, por fin. por fin. Sí,